¿Qué es la presencia de la Masi en el país? Entonces me parece que es como querer darle atol con el dedo a la gente, como querer engañar a la gente, o sea, yo creo que debemos de pasar, yo digo, actuar más responsablemente en el país, tenemos que pensar que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad tiene que ser uno de los temas centrales que el país tiene que apoyar y por eso en esta agenda del diálogo nosotros lo hemos puesto como un punto importante de la agenda, si los políticos en Honduras no están comprometidos con el combate a la corrupción y la impunidad, esto va a seguir en el país y eso es uno de los principales elementos que corroe todo el tejido social de la nación. ¿Aquellos políticos que se han vinculado en actos ilícitos están temblorosos por lo que de momento ha hecho la misión de apoyo? Bueno, por supuesto, claro, que cuando usted empieza a mover el árbol, entonces se revuelven las avispas, ¿verdad? Pero yo creo que como ciudadanía, lo vuelvo a decir, así como en el diálogo es importante el apoyo ciudadano, los medios de comunicación también tienen que jugar un papel importante, igualmente en el combate a la corrupción y la impunidad.